hola amigos cómo están hoy les enseño a preparar pizza express lista en 20 minutos también les enseño a preparar queso mozzarella vegano y una sorpresa más para la masa necesitamos dos tazas de harina de trigo una taza de leche de soya con una cucharada de vinagre de manzana dos cucharadas de aceite de oliva o aceite vegetal dos cucharadas de linaza molida si no la encuentran molida la pueden moler en la licuadora una cucharadita de sal y una cucharada de polvo para hornear empezamos agregando la sal a nuestra harina la linaza molida y el polvo para hornear mezclamos muy bien aproximadamente un minuto enseguida continuamos con el aceite de oliva y volvemos a mezclar por otro minuto ahora por último agregamos la leche de soya aquí vamos a mover e integrar muy bien por aproximadamente tres minutos y así nos queda enseguida agregamos un poco de harina a nuestra mesa de trabajo y agregamos la mezcla lo que haremos es integrar con nuestras manos apretándolo de poco en poco muy bien vamos integrando bien ahora con un poco más de fuerza ahora vamos a abrir nuestra harina y meterla hacia el centro enseguida vamos a jalar nuestra harina con los dedos como lo están viendo jalamos hacia atrás jalamos hacia atrás muy bien todas las harinas son diferentes si sientes que tu masa está un poco dura o seca le puedes agregar una o dos cucharaditas de agua dependiendo de lo que necesite y volvemos a integrar muy bien y así nos queda nuestra masa suave, manejable y un poquito pegajosa ya por último formamos una bolita con nuestra masa así como lo están viendo con esta masa nos salen dos pizzas medianas o una grande yo voy a hacer dos medianas voy a cortar justo a la mitad también los podemos pesar ahora con un rodillo o con un vaso liso vamos a ir dándole forma poco a poco aplanamos y giramos un medio giro recuerden que esta masa es delgada le damos la vuelta y miren este es el grosor de nuestra masa muy delgada ahora vamos a engrasar nuestro molde o charola para pizza agregamos un poco de aceite le agregamos un poco de harina y la esparcimos por todo el molde o charola quitamos el exceso de harina y ponemos nuestra masa ahora iremos doblando las orillas así como lo están viendo vamos a apretar muy bien sin romper la masa enseguida vamos a pinchar nuestra masa con un tenedor ahora le agregamos una cucharadita de aceite de oliva y la esparcimos por toda la masa ahora vamos a cubrir con un trapo húmedo yo en este momento no tenía uno pero vamos a dejarla reposar mientras hacemos nuestro queso ahora para nuestro queso mozzarella necesitamos dos tazas de cacahuate natural sin tostar los cuales estuvieron reposando 30 minutos en agua recién hervida también necesitamos dos tazas de leche de soya media taza de aceite vegetal una taza de agua cuatro cucharadas de fécula de tapioca diluidas en un cuarto de agua el jugo de dos limones cuatro cucharadas de lavadura nutricional una cucharada de agar agar una cucharadita de sal ahora agregamos a nuestra licuadora nuestro cacahuate activado muy bien y enseguida agregamos las dos tazas de leche de soya recuerden que es importante que nuestra leche de soya no contenga azúcar agregamos el limón el aceite tapamos y licuamos por aproximadamente un minuto con pulsaciones y así nos queda ahora agregamos la taza de agua y volvemos a licuar por aproximadamente un minuto o dos hasta que quede bien disuelto nuestro cacahuate y así nos queda ahora vamos a necesitar una bolsita de estas para hacerle echadas vegetales si no tienen una no se preocupen pueden usar un colador fino como este aunque si les recomiendo que usen su bolsita para lechadas vegetales les quedará un poquito mejor y sin tantos grumos o más bien sin grumos muy bien agregamos nuestra mezcla licuada y exprimimos le damos una vuelta a nuestra bolsita y exprimimos muy bien y así ya queda listo y aquí tenemos la ocara de cacahuate no la vayan a tirar con esto vamos a preparar otra receta muy rica agregamos nuestra mezcla a una olla y llevamos arbor a fuego medio agregamos la sal la levadura nutricional y mezclamos nos ayudamos con una cuchara grande para mover constantemente y evitar que nuestra mezcla se queme o se pegue y llevamos a hervor aquí ya empieza a burbujear es momento de agregar la fécula de tapioca diluida en agua agregamos y movemos muy bien movemos para integrar ahora agregamos el agar agar y movemos rápidamente para integrar nuestra mezcla irá espesando integramos muy muy bien recuerden hay que mover constantemente y miren aquí ya está espesando aún le falta aquí aquí vemos que empieza a burbujear hay que seguir hirviendo por unos minutos más lo que buscamos es una consistencia más espesita y miren aquí ya han pasado varios minutos y ya nuestro queso ya está casi listo vean la textura la consistencia aquí nuestro quesito está listo yo me llevé aproximadamente entre 15 y 20 minutos huele riquísimo llegó el momento de agregar la salsa para pizza o salsa para pasta de su elección le dejo la que yo usé en la caja de descripción recuerden que hay que buscar una que no contenga ingredientes de origen animal impregnamos muy bien sin apretar la cuchara superficialmente toda nuestra masa y este momento tan riquísimo de agregar todo el queso que ustedes quieran bueno no exageren vamos a crear una pizza muy quesosa como siempre la quisimos hacer vean que ricura se imaginan cuando este quesito esté gratinado junto con los vegetales igual vamos impregnándola superficialmente y agregamos las verduras de nuestra elección yo agregue pimientos calabacines y elote con nuestro horno precalentado a 230 grados centígrados llevamos a hornear por 20 minutos si queremos una pizza más doradita podemos hornear hasta 30 minutos aquí me estoy preparando otra pizza se me antojó ponerle pues ya saben bastante queso agregando agregándole tomate pimiento y un poco de albahaca seca y al horno guardamos guardamos nuestro queso restante en un recipiente hermético y llevamos a refrigeración nos va a durar de 7 a 10 días y aquí viene la sorpresa vamos a preparar quesito fresco con la ocara de cacahuate tenemos la ocara una cucharada de aceite vegetal el jugo de un limón una cucharadita de sal y dos cucharadas de lavadura nutricional comenzamos mezclando el aceite la sal el jugo de limón y la lavadura nutricional nos podemos ayudar con un tenedor para incorporar bien todo y así nos va a quedar ahora agregamos esto a la ocara de cacahuate y vamos a mezclar muy bien con cuidado queremos que la ocara se impregne bien en todos estos sabores vamos a usar un molde pequeño y vamos a ir agregando la ocara vamos a comprimirla muy bien uniformemente muy bien comprimida y así nos queda para desmoldar damos unos ligeros golpecitos a nuestro recipiente a nuestro molde y sale nuestro quesito miren que rico se ve ahora servimos en un plato y vemos que nuestro quesito se puede cortar y miren que bien queda la rebanada se les antoja con unos frijolitos queda riquísimo miren nada más nuestro quesito nos va a durar en refrigeración hasta 7 días en un recipiente hermético y llegó el momento de presentarles esta suculenta pizza vean que gratinado más bonito y la masa delgada y este quesito que se derrite otra mordida que delicia vean suscríbete ahora mismo para más recetas como esta te gustó esta receta por favor comparte con tus amigos me ayudas mucho muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en un próximo video aquí te dejo algunas ideas para que les dé sabor a tus pizzas hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.